Sé que existe una razón por la cual me llamas hoy ¿Es que acaso te das cuenta que me quieres? ¿Cuántas veces te rogué que a mi lado te quedaras Y te ibas porque habrás vuelto hoy? Yo no puedo comprender es que tanto me espera que te decidas Si tu amor ya se apagó yo no puedo comprender aquellos días Ya me soy, ya me soy, vos vení, vos vení, y yo soy, y yo soy, y yo soy, quien se va Ya me soy, ya me soy, vos vení, vos vení, y yo soy, y yo soy, y yo soy, quien se va Sé que existe una razón por la cual me llamas hoy Es que acaso te das cuenta que me quieres Cuántas veces te roqué que a mi lado te quedarás y te ibas Ya me soy, vos venís y yo soy quien se va Ya me soy, vos venís y yo soy quien se va Ya me soy, vos venís y yo soy quien se va Ya me soy, vos venís y yo soy quien se va Ya me soy, vos venís y yo soy quien se va